En entrevista, el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Alejandro Armenta Mier, habló de la posible ruta que seguiría la minuta sobre Guardia Nacional. Dijo que se citó a sesión para el jueves, sin embargo, habrá que esperar a que dictaminen las comisiones para saber cuándo podría discutirse en el Pleno. Citamos para el día jueves, lo que quiere decir que estarán trabajando en comisiones hoy, mañana y el jueves. Seguramente tendremos alguna orientación. Nosotros estamos citando a sesión el próximo jueves. Cuestionado sobre si se va a sesionar el fin de semana, comentó lo siguiente. Seguramente esa respuesta la darán los presidentes de las comisiones a donde turnamos esta iniciativa y estoy seguro que su actuar será pulcro y apegado a derecho.